Cuadrado no podrá regresar a Italia porque tiene gastroenteritis, así lo dijo el técnico de la Juventus, Massimiliano Alegri. Cuadrado jugó con Colombia y le ganó 3-1 a Chile en la eliminatoria en el Metropolitano. Brasil de visitante no baja, le ganó 2-0 a la selección de Perú. Ese gladiador que es Neymar se impuso otra vez con gol de visitante y le dio triunfo a la selección canarinha. Colombia terminó el mes de septiembre la eliminatoria sacando 5 puntos de 9 posibles rumbo a Qatar 2022. Reinaldo Rueda elogió la actitud de los jugadores ante el triunfo de su ex equipo Chile. Lionel Messi demostró por qué es el mejor del mundo con 3 anotaciones. Le ganó la selección de Argentina en Buenos Aires a la selección de Bolivia. Cenebración del título de Copa América con su gente. Casi 25.000 aficionados asistieron al Monumental. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales.